Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición. Voy a subir un poquito el mic, porque cuando hago esto me baja un poco el volumen porque bueno, todavía tengo que practicar un poco esta voz, esta voz sensual que en verdad uso para, bueno, hablar sobre casos terribles, casos de muerte, casos siniestros de la República Argentina esto es Difunta Argentina. Hoy tenemos el caso de Marcelo Antelo, titulado El asesino de San la Muerte Nunca se pudo realmente comprobar la vinculación de Marcelo con algún tipo de culto para con San la Muerte Pero bueno, se decía que él había hecho un pacto con San la Muerte y que bueno, obviamente le entregaba muertos para tener protección y drogas. Las drogas en esta historia son muy importantes Veamos un poco quién fue Marcelo, cómo creció Marcelo Marcelo Antelo claramente vino de una familia disfuncional Tenía una abuela que era alcohólica, un padre que era drogadicto y una madre golpeadora Digamos, o sea, no tenía realmente muchas chances de salir relativamente normal Una casa bastante complicada y de hecho fue echado a la misma Cuando su madre descubrió que era adicto a la pasta base Y luego de vivir con esto se fue a vivir con un tío Y que bueno, que el tío lo mataron No él, sino otras personas porque debía guita Entonces ahí empezó un camino de días y vueltas De rehabilitación y rehabilitación La verdad que nunca se podía llegar a curar A los 20 años él estaba en pareja con una muchacha que quedó embarazada Y que lo echó a la mierda por violento Entonces terminó otra vez en la calle Y se terminó uniendo a una iglesia Conocida como la Iglesia de Dios en Fuerza Para, bueno, tener una clase de techo Hasta ahí la vida de una persona con Se puede decir una vida de mierda Con, bueno, problemas en la casa Problemas personales, adicciones Y estamos hablando, no estamos hablando muy atrás en el tiempo Digamos, él nació en 1988 O sea, es una persona que es recientemente Condenada hace un par de años nomás Así que no estamos muy lejos en el tiempo Ya sabemos lo que es Bueno, el flagelo de la droga Y todo como va destruyendo las distintas casas y las familias Hasta ese momento No tenía realmente un prontuario Muy extraño Más que algún intento de robo Algo relativamente menor No tenía muchas causas No tenía casi causas Siempre cosas donde lo agarraban No tenían ningún tipo de información Algún robo Simple Algo común Dentro de lo que es Un prontuario Algo relativamente simple y común Pero todo esto Comenzó El 11 de abril Del año 2010 Fíjense de lo contemporáneo Que es esto Una de las historias más actuales Que de hecho estamos hablando en este ciclo Comenzó Con el asesinato De Rodrigo Escurra Previamente Al principio del 2010 Intentó Luego de un asalto Terminar asesinando Bueno A quien estaba asaltando En este caso a Jorge Díaz Pero bueno A Marcelo no tuvo éxito Con su intento de Nada De homicidio Así que nada Terminó preso Pero liberado A las pocas semanas Tal vez ahí Ya había algo Que estaba levantando Cierta sospecha Porque insisto Hasta ese momento Su protocolo era simple Ya empezaba a ser Más Más violento Y fue en el 11 de abril De 2010 Donde comite Su primer asesinato Escurra Era un estudiante Un adolescente De 27 años Que Era adicto también A las drogas Y que había entrado A uno de esos barrios peligrosos De la zona de Boedo A comprar falopa Es así Que a la madrugada Rodrigo Junto con un par de amigos Que 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 no pudieron recorcer Es emboscado Por Marcelo Y este grupo Le robaron Sus pertenencias Y Al parecer Marcelo Lo incriptó Diciendo Dame la droga También Rodrigo Se puso nervioso Marcelo Lo ejecutó De un tiro Meses después Bueno Cuestión Eso queda Queda grabado Por testigos Pero No pudieron agarrar A Marcelo Meses después Él tiene un pleito Con la persona Quien la hospedaba Que es verdad Que era dueño De donde se hospedaba Que era Jorge Mancilla Tiene un pleito Porque bueno A raíz de De esta búsqueda Que la policía De acá Allá Para allá No quiere quilombo Y lo echa De donde estaba Y ahí Él jura venganza Cuestión Él entra De vuelta A este Este lugar Manejado por Jorge Mancilla Se encuentra Con Darío Uno de sus vecinos Y conocidos Y Le termina Pegando un tiro No lo mata Sino que simplemente Darío Pierde el brazo Embarra la mano Porque se había Intentado tapar Del tiro Acto seguido Empezó a gritar Por Mancilla Venite que te quiero matar Venite que te quiero matar Mancilla no apareció No es tan boludo Yo tampoco la haría Digo Si tengo un chabón Con un chumbo Queriendo dispararme Yo no voy a salir Pero Cuestión que Un par de días después Esto del 8 de agosto De 2010 Marcelo Vuelve Acá Pero sin Empezar los gritos Tiene los tiros Toca timbre Mancilla sale a la puerta Y le revienta el pecho De un disparo Ahí tenemos Ya Dos intentos De homicidio Y tenemos Dos homicidios efectivos Luego Tiene un De vuelta Un intento de homicidio Contra Jorge Quiero Quien Es un Poera Yo entiendo que sigue siendo Un mecánico de la zona Que le dio a guita A algunos amigos Fue Se ve que El modo de ajustar A la gente Era básicamente Bueno Pagar Con la muerte Para el caso De De Marcelo Cuestión Intenta Matar Al mecánico Se lleva Se lleva a un acuerdo No mata Al mecánico Le quita Guita Y se va Pero Ahí tiene un tercer Intento de homicidio Par de días después Vuelve A Un acto parecido Que con El de Ascurra ¿No? Donde Dos jóvenes En este caso Pablo Sanuic Y Marcelo Cabrera Vuelven A caer Al barrio Vuelven A intentar Pegar Falopa Aparece Marcelito Y Los mata Otra vez Un intento De robo Que termina En Un homicidio Y así Hay un par más De víctimas posibles Que se hablan Por ejemplo Palovilla A una persona No No identificado Pero Que en el barrio Se le decía Como el diablo Cuestión que a fines de 2010 Fue detenido El juicio Se dio En el 2012 Y en dicho juicio Marcelo negó ¿No? Cualquier relación Con esa vinculación Que le habían dicho Sobre Bueno Esto es lo que le decía antes ¿No? El pertenecer a un culto De san la muerte Y eso Todo esto empezó a darse Porque en el primer asalto Que genera el homicidio Estamos hablando del primero Que es El caso de Rodillo Escurra Él Le roba sus pertenencias Entre ellas el celular Y se termina grabando Un video Diciendo No Esto es por san la muerte Quien me protege Y me da droga Nada Tal vez un acto Así como medio Aleatorio Pero bueno Se lo tomó Como parte de prueba Y como para Incriminarlo ¿No? De verdad Tiene un Tiene un Fundamento más Macumbero Pero la verdad Es que no No existe una conexión O realmente No está comprobado Realmente Esta Esta conexión Sí Llamó la atención Que bueno Haya pasado tantos meses Sin Sin que haya caído preso Eso También se notaba Que había Cierto nivel de miedo Entre los vecinos Que lo conocían Que No niegan No niegan Que bueno Haya tenido Algún tipo de De acuerdo Contacto Con algún culto Con una iglesia No tradicional Porque bueno Recordemos ¿No? Él venía Había caído en la calle Empezó a Estar en ciertas iglesias Para tener cierto Techo Tal vez cayó Con la gente Equivocada Y bueno Llegó a un estado Tal vez de No sé si de locura Pero Una situación De no retorno En su Coherencia ¿No? Llama la atención Que de pronto De no tener Ningún tipo de Acto muy Violento Empiece ¿No? Con ese primer intento De De robo Con homicidio Ya Violentándose De más Es raro Fue la verdad Que Que su conducta Cambió repentinamente Y algunos lo asocian Con esto ¿No? Pero bueno Resulta que Fue condenado Acá tengo la pena Fueron Eh Condenó a Marcelo Antelo a prisión Perpetua Por el homicidio De cuatro personas Rodrigo Escurra Jorge Mancilla Federico Saniuk Y Marcelo Federico Cabrera Y Tres intentos De homicidio Jorge Díaz Jorge Quiero Y Darío Romero Que son las personas Que estamos comentando Hubo En el 2014 Una apelación Diciendo que Esta excarcelación Perpetua La verdad Que era muy Muy exagerada Cosa que luego El tribunal dijo No, no es exagerada Esta persona Claramente No puede Estar En un entorno Social Porque Es violento No sabemos No sabemos Por qué Esta violencia Aumentó Radicalmente Y Todo esto pasó En un año O sea Empezó Más o menos Por febrero Con Jorge Con la parte De Jorge Díaz Armas Y terminó Con la muerte De estos dos chicos Que bueno Habían ido a pegar droga O sea Todo esto En el tracurso De un año A mí me parece Medio loco Que Que no lo hayan tenido O por lo menos No lo hayan agarrado antes Los vecinos Sabían Que estaban Cosas raras Algunos hasta Habían grabado Los hechos Me parece Medio raro Ahí también Hubo un poco De vista gorda Ante ciertas cosas Me parece Pero bueno Esta es la historia De Marcelo Antelo Y Y la verdad Que siempre me gusta Cerrar con Con un tema Que tenga que ver La verdad Que no llegué A encontrar algo Porque Iba por algo De San La Muerte Pero hay un montón De temas De San La Muerte Muy bizarros Y me parece Que no daba No da joder Con San La Muerte Así que Que nada Vamos a escuchar Un poquito De Stoner Nacional Así que Muchas gracias Esto fue Difunta Argentina Con Marcelo Antelo El asesino De San La Muerte De San La Muerte De San La Muerte De San La Muerte